¡Suscríbete al canal! Mi corazón no marcha bien Cuando yo veo una mujer Mi corazón se para de mover Dígame usted si sirve para amar O si lo tengo que trasplantar Dígame usted si sirve para amar O si lo tengo que trasplantar El día que yo la vi Ni siquiera me miro Tan cerca pasó de ti Mi corazón se paró El día que yo la vi Ni siquiera me miro Tan cerca pasó de ti Mi corazón se paró Señor doctor Míreme usted Mi corazón no marcha bien Doctor, doctor Le pido por favor Algún remedio para mi corazón Dígame usted si sirve para amar O si lo tengo que trasplantar Dígame usted si sirve para amar O si lo tengo que trasplantar Dígame usted si sirve para amar Dígame usted si sirve para amar Mi corazón se paró Señor doctor Míreme usted Mi corazón no marcha bien Señor doctor Míreme usted Mi corazón no marcha bien La, 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 la La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré, para que nadie pisara tu nombre María Isabel. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré, para que nadie pisara tu nombre María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol. La luna fue caminando junto a las olas del mar, tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar. Coge tu sombrero y póntelo, coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol. Chiribiribi, pom 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 pom. Chiribiribi, pom 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 pom. Chiribiribi, pom 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 pom. Chiribiribi, pom 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 pom. Chiri-bidi-bidi, pom-pom-pom